Retomando la información nacional y ya en la parte final amigos les contamos que el Club Sport MLED se lista para su compromiso frente a Barcelona la próxima semana, el próximo domingo en el estadio Jocay de Manta, de igual manera en el caso de Miller Bolaños, habrá que esperar que decisión tome el Tribunal de Apelaciones para ver si es que se levanta la sanción a Miller y puede jugar este compromiso. Lo cierto es que los azules recuperan algunos elementos como José Luis Quiñones, Osvaldo Lastra, Fernando Gaibor, se espera la recuperación de Ángel Mena y Robert Buruano. Con esto nos despedimos, continúen en la parte final de Telerama Noticias. Una buena tarde. Con la mirada firme en su siguiente rival Barcelona el próximo domingo en Manta, MLED cumplió una nueva sesión de trabajos en el complejo de Los Amanes. José Luis Quiñones, Osvaldo Lastra y Marcos Mundaini trabajan de manera normal junto al grupo, mientras que Robert Buruano y Ángel Mena lo hacen de forma diferenciada por distintas lesiones. Los azules que no tendrán actividad este fin de semana aprovechan al máximo su preparación para llegar bien al tercer clásico del año. Nos ayuda para prepararnos más, para corregir ciertos errores que debemos tomar en cuenta. Este, a prepararnos durante la semana y a tomar con más seriedad los partidos que se nos vienen. Edi Corozo, que no ha tenido regularidad en el equipo, continúa entrenando con la misma seriedad para responder de forma positiva, cuando el técnico Mar de Felipe lo requiera. Este año se ve que es un año muy competitivo, hay muchos jugadores en la línea de volantes, pero siempre al profe le hará la oportunidad el que esté en mejores condiciones y siempre hay que estar en óptimas condiciones para que nos toque. La directiva del plantel eléctrico confirmó que el lunes 14 de septiembre el equipo viajará a Montevideo para su juego de revancha frente a Juventud y las Piedras de Uruguay por Copa Sudamericana. Diego Flores, Más Deportes.